El tratamiento de un accidente cerebrovascular es un tratamiento que se hace en el hospital, es un tratamiento de urgencia y esencialmente lo que hay que hacer es evitar que el cerebro se siga dañando cuando se interrumpe la circulación de la sangre en una parte específica y eso se hace dando medicamentos que ponen la sangre más fina y puede circular mejor por estas zonas y protegiendo el cerebro que está alrededor. Es muy importante que este tratamiento se haga en las primeras horas, sobre todo en las tres primeras horas y es muy importante que si usted tiene algún síntoma que cree pueden ser debidos a un accidente vascular cerebral inmediatamente vaya al hospital, no pierda tiempo.